la primera hermana que suerte tuviste humedad tú con tus hijos yo con todos los 12 que tuve hijo de latinada no tuve suerte con ninguno de ellos les di casa les diga nada le di terreno le di carro le di todo lo que tuvo mis manos que deba vivir pobreza por darle todos a ellos mamacita linda ni uno me viene a ver nadie me tira un pan con relleno nadie me trae ni medicina nadie viene a ver si me hace falta algo y en cambio tu humedad todos tus hijos te mandan todos tus hijos te dan dinero todos tus hijos te visitan están al pendiente de ti que si tienes para la medicina que te tienes que ir con el doctor todos tus cumpleaños vienen a verte humedad hay humedad bendito sea dios yo tuve mala suerte con mis hijos humedad no procuro no es que tus hijos sean malagradecidos lo que tú le diste fueron cosas materiales carros casas ganados terrenos todos se lo acabaron en peleas de gallos en jaripeo en baile en buena ropa en buenos zapatos lo que tú no le supiste nada a tus hijos que fue lo principal que le dispiste haber dado lo que yo le di dentro de mi pobreza a mis hijos fue educación puede darles una buena carrera aunque sea pidiendo fia o prestado empeñando aunque sea el fundillo aquí allá para que mis hijos se llevaran para su pasaje para que se pagara su renta para que se pagara su comida para que uno fuera contador para que el otro tomara la carrera de arquitecto ya el mayor empezaba a trabajar y me ayudaba a pagar en la carrera a sus hermanitos los más chicos todos agarraron carreras el más el más dejado aunque sea radiotécnico agarró su carrera arregla estéreo arregla grabadora arregla bocina arregla lo que le venga japonés si tu fundillo lo traes tu fundillo te compone pero no a los hijos se le tiene que dar educación le debiste haber dado una buena carrera le debiste haber dado un buen guiamiento en la vida porque te dedicaste a darle todo a manos llenas no se echaron a perder yo los echaste a perder tú tú con ese dinero en la mano que les duraba más un pedo en la mano que el dinero que cargaban el dinero que le daba vendía semejantes carros de vaca ahora hija te mira la hija hasta se quedaba como jugana la coseña iba de una uva a otro corcoviando con la mancha de hombres bebiendo hasta le echaban hielo en la panocha para poderle bajar las semejantes borracheras no procuro el que tiene la culpa aquí eres tú el que quiere su buena chinga eres tú el que quiere colgado del huevo izquierdo eres tú el que quiere consejo eres tú no tus hijos ahí te elijo mira lo metían preso porque no andaba aumentando en tontera y media quien corría a vender las camionetas de ganado tú para poder viajar acá ahora los traguinza te la preñaron ahora la otra se huyó con fulano ahora la otra agarró un padrote que fue el que vino a vender todos los terrenos para que se fuera con el montón de querida no dijo el que está mal procuro eres tú no tus hijos a los hijos darle educación buenos ejemplos buena carrera y vas a ver si tus hijos no te vienen a ver en enfermedad en pobreza y en tristeza a los hijos hay que saberlos educar ya